Cuando a la zorra de la escuela él empieza a gustar Rubius, mío. Menciona a esa persona que comparte los mejores memes del mundo. Está aquí porque eres una persona muy especial. Morras con el pelo turquesa. El Rubius. Hace mucho no que veo un anime que me enganche. ¿Qué me recomendáis? Fernan Flau. Demon Slayer. Se de lo mejorcito de esta temporada. El Rubius. Dechate Fernan. Cuando tu amigo dice algo gracioso en clase y el profesor te está mirando. Nadie es perfecto. Excepto el Rubius. Es un Adonis. Un saludo extraño. Cuando una pelebra del título de una película famosa por. El Rubius. Cuando está totalmente. Relajado. Tu publicación. Dejo más perfecto a Rubius. Si tú eres mi imagen. Déjame ser tu Rubius. Te apleudo. Para no pegarte. O sinena. Esto es perfección. Con esta cochillo. Mataré a todos los que den y eran mis criaturita. Si no te agrado. Te invito a irte. Es gratis. Dices que la prueba. Ahora hoy. Ay Dios mío santo. Hola. Si te gustó el memes del Rubius. O quieres más memes del Rubius. Dímelo en comentarios. O otros. Meme de un youtubers. Dimes en comentarios. Así y no olvide ir a sus dos canales del Rubius. Suscríbete y vayan su canal en Twitch en dejaré abajo en la suscripción de este video. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Y comparte este video con todos tus amigos y carnales. Si te gustó el video dale like y suscríbete.